Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al segundo episodio de esta arena con Valira que el comienzo fue un poco bastante malo, perdiendo la primera partida no tengo muchas esperanzas, espero ganar alguna partida por lo menos, para no quedar fatal pero bueno, nunca se sabe, a ver si pillamos un poquito de suerte en los robos de cartas en la anterior podemos haberla ganado, porque se quitó mucha vida robando si nos llega a tocar el asesinato o algo así, podemos haberla ganado pero no fue el caso y ya basta de lamentarse, lo que pasó pasó y vamos a la segunda partida importante ganarla, si nos ponemos con un 2-0 ya, eso significa que muy lejos no vamos a llegar pero bueno, anda con bastantes problemillas el gesto, yo creo que es porque anda metiendo las nuevas cartas la nueva actualización y están sobrecargando un poco el juego pero bueno, Uther, el mejor dios diría yo héroe en la arena contra uno de los peores vamos a ver, vale, no tenemos moneda, juega nuestra contra porque el gerifalte, perdón, está bien pero sin moneda no aprovechar la pasiva no es tan bueno mira, ahora nos entra el asesinato en turno, primeros turnos que es totalmente inútil, pero bueno bien, trox rompecantor no está mal, para el turno 2, espero que no ponga nada, no haga monedas, por favor si, tiene algo seguro, ahí está la moneda y... bien, ponemos directamente el trox y ya está siguiente turno tenemos oso, que no está mal a ver... ¿qué tiene? si no hace poder de héroe, haz malgastido totalmente el turno o sea, la moneda que es eso vale, creo que vamos a tradear el... el dragón, eh más que nada porque así... nos queda vivo el oso de momento turno o color tenemos silencio, pero si no hay nada que silenciar intentaría gastarlo si sigue vivo el científico, pues bueno, silencio, pero... pero no sé si no haremos arma, ya está me estáis escuchando a veces de ojos a veces cerca, porque... tengo los cascos rotos, tengo el micro plantado, vale, que tengo que arreglar porque las patillas se me han partido las dos si no tengo que arreglarlas vale, se va por el escudo, bien bien, ya sabemos que hechizo es eso, vamos de aquí a... ya está mas tres, mas dos... me parece que el turno no lo podría matar no te metas, San Peñique Bueno, si creo que no tienen que morir por mi, por mi, vamos, ya que si mueren por mi, se activa el secreto y no quiero ahora mismo activar el secreto, tengo el silencio pero no quiero activar el secreto. Vale, seguramente luego sea el trepador del pantano, más protección, que tiene ahí. Wow, es un poco extraño. Creo yo, eh. Ya, ha sido un error, porque es que no se lo ha hecho. Acaso le vamos a poner esto. Vale, espero que no tenga bendición de reyes. Si la tiene, aunque tengamos luego silencio, nos fastidia. Porque nos trae ahí directamente, bueno, casi casi el trepador. Vale, ahora mismo no puede pasar por ahí. Entonces, no se que puede tener, consagración o algo. Lyre 2, alerta roca. Uh, bueno. Madre mía. Creo que vamos a gastar el… el asesinato, o sea, es… Se que va a faltar el hechito, pero no podemos hacer más, prefiero tener a un esbirro con más 3 más 2 aquí, que no tener a un 8-8 ahí, vamos. Madre mía, a unos caritas le toca a la gente, eh. Bien, ha tragado bien ahora. Lo ha hecho mal a él, siempre hay que atacar con el héroe, no, tenéis el arma, pero bueno, tampoco, no creo que sea relevante. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo, eh, por lo general. Me ha limpiado la mesa entera y encima la he dejado con un 3-3. Se acaba de quedar flipado. Óy, lo tengo. Barra de ir. Bien. Acá está. Bien. Creo que es la mejor jugada Creo que es la mejor jugada No sé si tendrá más secretos, eh Pero por si acaso me lo voy a guardar Hubiera sido muy buena que me hubiese tocado La mística justo cuando ha salido el secreto Pero No ha podido ser El tanque a IMAX se le va a hacer muy molesto No sé que puede tener para matarlo Eso es un bendición, sí Va a tradear bien 5-8 Una raza de silencio Lo bueno es que ahora Con el tanque Lo va a tener difícil para Supongo que ir a la cara Pero yo lo tengo fácil para tradear con el escudo divino A ver Si es listo Tradeará el escudo divino con el 1-1 Si es listo Ahora bien Veremos si es listo o no es listo El tanque ahora mismo A no ser que tenga otra bendición Consagración No lo puede tradear No lo puede tradear Nunca sabrán que les pasa ¿Vale a la cara? Yo te digo si es listo lo haría Vale a la cara Te lo digo yo Ah Lo han hecho bien Pega y a la cara Bien Nos curaremos Obvio Buena carta Bueno Lo vamos a reservar para luego Bien A ver Tradeo sensato 2-3 4-4-5-4 Y pegar con el 1-1 Aunque puedo ir a la cara Con todo Vale Esto me puede beneficiar Si Me puede beneficiar No me da para toda ¿No? Vale Un 7-3 Tiene 2 solo El siguiente turno Si me entra algo Que cueste menos de 7 Lo puedo tradear No Fastidies Mira a la cara Vale Cuenta atrás 4 de daño Con esto puedo tradear 1-2 Vamos a hacerlo así Si en turno Tenemos 7 de daño No ganaríamos A no ser que entre algo de daño Ni en 3 turnos Como darle entre un arma Va No creo Todo muy difícil Los de vida No tengo curación Tengo protección Pero no curación Vale 7-8-11 Daño Lo hacemos para que no tenga nada que haga daño Secreto Secreto Y gasto a la mística Bien Yo creo que Tradearíamos con la 1-1 Y toda la cara No nos queda otra Bastante malo esto Ahora Wait Siguiente turno Podríamos haber ganado Podríamos haber ganado Si no le he tocado daño directo Y Vale Hemos ganado Que sufrida la victoria Vale Si si Estaba contando por racaso otra vez Pero si Bien Primera victoria Sufrida Pero la primera victoria Aquí nos está observando el amigo Para conseguir el sobre de la misión Seguramente Bien Vamos a jugar la segunda partida Otra victoria Sería De lujo De lujo Menudo Estábamos ahí topdeckeando los dos Topdeckear se le dice Cuando juegas Lo que te sale Básicamente Cuando ya no tienes mano Y Estás Jugando lo que te sale Cuando la robas Cada turno Eso se llama topdeckear Así que nada Ha sido un topdeckeo Bastante bueno Si tenía algo de daño Podría tener una Un Joder Que hace tres puntos Y robo una carta Podría tener un arma Podría tener muchas cosas Incluso con el arma De uno Ese que es Un 1-4 Me podría haber ganado En dos turnos Pero bueno Jaina Bien No me hace mucha ilusión Jugar contra Jaina En arena Pero Nos quedaremos esto Jerifalte está muy bien Creo que vamos a quitar esto Hasta un momento Pone algo Pone algo Ahora Bola aquí Lógico Bien Cargaremos arma Fuera Para luego tirar esto Y esto Tres de mana ¿Qué puede tener? Seguro Algunos dijeros Seguro No Madre mía Que raro Me da un poco miedo No se que puede tener ahí Que no esté tirando Vamos a guardarnos el arma De un momento ¿Vale? 5 7 Unas 2 Un 9 de daño En el siguiente turno Si no tiene algo Para limpiar Tiene algún esbirro Segundo Vale Yeti Podemos saliarlo fácil ¿Eh? Vale Lo hemos saliado fácil Gracias al Al enano hierro negro A un inicio Yo creo que bastante bueno ¿Eh? Pondremos ahora El escudo de maestros Enjin Sin duda Y le pondremos Un punto de salud Ojo ¿Eh? 14 de vida Turno 6 ya ¿Eh? Nos toca un aceite Y podemos liarla Muy petarda No tiene moneda Así que fogonazo Todavía no puedo hacerlo Esperemos que no de aquí No es aquí No ha atacado A ver 7 9 13 No tenemos todavía Para ganar Por uno de daño Espero Yo es que Nihan con fogonazo Yo creo que puede limpiar Toda la mesa Madre mía Que inicio 2 2-1 Uy De lujo Me he quedado Sorprendido Pues bueno Espero que os haya gustado El vídeo Os agradecería que Diceis like Suscribiros Como siempre os digo Y os dejo En la descripción El link de mi Twitter Y el link de mi canal de Twitch Dicho esto Un saludo a todos Y en el próximo vídeo Nos vemos Y en el próximo vídeo Y en el próximo vídeo Gracias.